Presentamos este tema, lleva como título tú, y comienza. Así de esta manera. Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras cesar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que llegan ya Mis zapatos de su amigo El diario en el que Dios Te doy hasta mi suspiro Pero no te vayas más Porque eres un besor La fe con que vivo La potencia de mi voz La piel con que camino Eres tu amor Mis ganas de Y el avión que no sabré en ti Porque nunca lo podré vivir Si, si Si algún día decidieras Alejame nuevamente de aquí Te abriría cada puerta Para que nunca lo quieras salir Te regalo mi cintura Te regalo mi marido Yo te doy hasta mi suspiro Pero quédate aquí Porque eres tú Solo La fe con que vivo La potencia de mi voz Y el pie con que camino Eres tu amor Sin ganas de Y el adiós que no se aprende Porque nunca podré vivir Sin ti Sin ti Muchas gracias Los aplausos nuevamente, gracias Buenísimo Vamos a continuar Hay muchos más todavía, Leo Cómo no, esto recién comienza Así que vamos a ir preparando A ver quién se va a llevar uno de los No llegamos No llegamos ni a la mitad Ni a la mitad del show todavía Así que Tienen que aguantar un rato largo más todavía Que yo siga acá arriba, eh ¿Seguimos? Mirá, ahora todos me gritan Que quiero ir a un comba Qué maravilla Qué maravilla Mirá, te puedo asegurar Te puedo asegurar que la única que me aguanta Esa pobre mujer ahí que está en costado marina Es pobre, bueno Me voy con vos La llamás Y a los dos días como mucho no devolvés Sí, te puedo asegurar Te puedo asegurar Vamos, seguimos Tu mexita se llama Arriba, 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 arriba Las manos todos juntos a ver Le ponemos fila y levantamos todas las manos arriba y decimos ¡Ay, amor! Es ahí es Cuidado... ¡ ay, amor! Yo te voy a buscar Yo, te voy a encontrar Y te voy a encontrar Déjate llevar, déjate llamar la boda de este mar Tú me exitas, tú me exitas mucho más Tú me exitas, yo te tengo que morderar Tú me exitas, yo te tengo que buscar Tú me exitas, yo te tengo que morderar Arriba, 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 arriba Y el grito de las chicas, ¿verdad? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Una amiga tuya me vino a contar Que te veo muy triste, que te veo muy mal Que aquello que hiciste lo hiciste sin pensar Que estás arrepentida y no parás de llorar Que te sientas amores cuando te vi con él Olvido del amor que te supiste jurar Con el robo de la garganta me quedó y te me fui Y ahora te digo que por mi te puedes morir Que casi te muere cuando te vi con él Olvido del amor que te supiste jurar Con el robo de la garganta me quedó y te me fui Y ahora te digo que por mi te puedes morir Seguimos con este tema que está pegando fuerte Arriba, 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 eh Que sabor Pero nadie, nadie, nadie como tú, eh Y el grito de la chica Jamás encontraré Aunque me tome todo mi tiempo hoy Sé muy bien que eres inútil y que da tiempo para ver Porque no hay nadie como tú No existe nadie como tú No existe nadie como tú No existe nadie como tú Vamos a encontrar Y esa felicidad y esa paz que tú me dabas Y otra oportunidad de ti lo solo que me das Porque no hay nadie como tú No existe nadie como tú No existe nadie como tú Hola, bebé Jamás encontraré Y solo a ti, bebé Y solo a ti, bebé Amor, de que me durará Porque no hay nadie como tú No existe nadie como tú No existe nadie como tú No existe nadie como tú Jamás encontraré Y solo a ti te buscaré Porque Sebastián me hará Y duele tanto esta soledad Que es por tu amor Porque no hay nadie como tú No existe nadie como tú ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ajá! Seguimos, 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 seguimos ¡Allá arriba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Otra vez! Necesito saber si saludas cansado Ay, necesito saber si volverás a mi lado Necesito que vuelvas porque ya no aguanto Esto de estar sin ti me está destrozando En mi cama no hay nada que pueda explicar Necesito el dolor que me daba tu cuerpo Es tan triste sufrir por estar esperando Si no vas a volver, enséñame el superhorror Y dejar el orgullo costado Ponte la mano en el corazón Y vuelve a mirar Te juro que amor, que ya no aguanto Necesito tus besos Y dejar el orgullo costado Ponte la mano en el corazón Y vuelve a mirar Te juro, mi amor, que ya no aguanto Necesito tus besos Porque me estoy marchitando Te juro, mi amor, que ya no aguanto Que te acercas cada noche al caer el sol Y sueño, mi amor, que ya no aguanto Y sueño, ángel Y me miras con dos ojos Sino de un amor eterno Ángel Que me tocas en el cuerpo Siento despertar La vida Ángel Y me quitas mi corona Llena de dolor Y espinas Que me subes en tus alas Hasta algún rincón Del cielo Ángel Y hace que este pobre diablo Crea en el amor De nuevo Ángel Tú eres mi ángel Ángel Que me tocas en el cuerpo Siento despertar La vida Ángel Y me quitas mi corona Llena de dolor Y espinas Y espinas Que te entregas al deseo De este pecado Sin miedo Ángel Y te rompes como el vidrio Al sentir mi amor De fuego Ángel Tú eres mi ángel Hay amor Y ángel Ángel Que me dices Que me dices que lo nuestro Debe terminar Ángel Y llorar Ángel Ángel Y entre cielo y el infierno No se puede estar Y llorar Y llorar Y llorar Ángel Tú eres mi ángel Ay ángel Que te alejas con el alma Al salir el sol De nuevo Ángel Que te inventas cada noche Mi imaginación Que te inventas cada noche Mi imaginación Mi imaginación Yo quiero ¡Gracias por ver el video! 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 Condéname, oh créeme y sálvame Amor, 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 amor Ódíame y niégame, oh quiérreme y defiéndeme No me ignores Ahí va Ay amor Arriba, 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 a ver Ajá Ya no sé hasta cuándo no podré seguir con esto Que de toda esta vida lo único que me arrepiento Es no haber aprendido cómo demostrarte Para no perderte cuando llegue a amarte Y aunque me duele no quiero dejar de sentir Este sentimiento aunque no estés aquí Y espero estará tiempo para irte a buscar Y quieres volver Y regresar Y quieras volver Si no sé hasta cuándo no podré seguir con esto No Amor Amor Me da tanto gusto encontrarte otra vez Y de verte también La pasé mal este tiempo No por mi apariencia creas que estoy cambié También la pasé muy mal Desde que no sé para no Fue una tonta decisión Por un tiempo alejarnos Pero qué suerte que hoy volvimos a encontrarnos Extrañaba tus besos Me hacía falta tu aliento Y al despertar Esa sonrisa con tus lindas caricias Extrañaba tu voz Porque era triste el silencio Y tratar de dormir No tener el calor Que me daba tu cuerpo Pero volvimos a vernos De ser Arriba las palmas La gente de arriba Con las palmas bien arriba Yo les digo ¡Ay, amor! David ¡Adiós! 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 ¡Adiós!